La Asociación Cultural Blas de Otero ha convocado el primer certamen de palabras de amor, enmarcado dentro de la celebración de su 40 aniversario. Una programación especial en la que encaja esta iniciativa, que quiere ir tras los pasos del amor en todas sus vertientes, platónico, de pareja, fraternal, espiritual o dirigido a las mascotas, con el único objetivo de estimular la escritura. El hecho de que la gente escriba una carta y se la publiquemos y que esas cartas las lean otras gentes, yo creo que pueden incitar a recuperar en parte esa pérdida de la escritura que se va produciendo a pasos agigantados. Los participantes deben ser mayores de 14 años, residir en la Comunidad de Madrid y las misivas deben estar escritas en castellano con un máximo de mil palabras. La recepción de originales estará abierta hasta el día 30 de marzo y hay establecidos una serie de premios para los ganadores. El primer premio va a ser la publicación, una placa y un bono de 10 entradas para nuestro Café Teatro, el primer premio. Habrá dos ascesis que tendrán la publicación y la placa y habrá 9 seleccionados que tendrán como premio la publicación. Las bases completas del concurso pueden consultarse en la web de la asociación y la entrega de premios se realizará el próximo 24 de abril, durante el evento La Noche de los Libros.